Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en un vídeo informativo Hoy vengo a hablaros de tres temas bastante importantes y os los voy a nombrar ahora para que vosotros mismos pues miréis si os renta veros el vídeo o os importa una caca, vale, os dan igual Entonces en primer lugar voy a hablar sobre directos, luego redes sociales y luego un nuevo ordenador, vale, muchos de vosotros ya sabréis Y si os interesa el tema de los directos que es el más importante, del que más voy a hablar en este vídeo, pues quedaros porque voy a explicar unas cuantas cosillas, vale, empecemos Voy a empezar hablando de NimoTV, la plataforma que voy a tomar como plataforma de directos principal A partir del 1 de diciembre voy a intentar hacer directo diario de 2 horas, vale, ahora os digo los horarios, vale, a que hora empezaría y como iría el tema de los directos Porque no va a ser un directo donde yo haga lo que me dé la gana ahí a mi bola, no, vais a tener la oportunidad de decirme que queréis ver en ese directo Y diréis ¿Cómo puedo hacer esto? Pues mirad, voy a empezar a usar Instagram y diariamente haré encuestas y tomaré sugerencias que os los voy a explicar un poquito mejor Los directos los haré todos los días a las 9pm hora española, si queréis saber las equivalencias en vuestros países buscadlo en internet, en internet, 9pm en México, vale, y os dará la hora ¿Cómo podéis elegir qué queréis ver? Pues mirad, a partir de las 8, o sea, una hora antes de que empiece el directo Me podréis escribir por mensaje privado de Instagram, vale, el Instagram lo tenéis en la descripción que voy a empezar a usarlo ahora Me tendréis que escribir lo que queréis ver, ya puede ser Minecraft, me podéis decir, quiero que juegues Minecraft con subs, quiero que juegues awards Quiero que juegues Minecraft con mods, tú solo de charla, quiero que juegues lo que sea, vale, Far Cry, Call of Duty, Modern Warfare, lo que sea Tengo casi todos los juegos que os podéis imaginar y si veo que alguno queréis que lo juegue, pues ahorraré y me lo compraré, vale Pues eso, los directos serán a las 9, a las 8 me daréis vosotros las ideas de lo que queréis ver Y a las 8 y media haré la encuesta con las 3 primeras ideas, las 3 primeras personas que me comenten lo que quieren ver Haré una encuesta en Instagram Stories para que podáis decir, pues ponga las 3 opciones y la más votada, pues esa pasará Otra cosita que influye es que traeré invitados, obviamente, vale, y esto lo anunciaré a las 8 Yo contactaré, pues ya sea con Chris, con Alara, con Darkon, le diré, oye, te vienes hoy con algún colega Y os diré, pues mirad, hoy pueden venir tales personas, por ejemplo, hoy puede venir Darkon y Alara, vale Entonces, pues, en vuestra sugerencia vosotros me podéis decir, pues yo quiero que juegues Minecraft con Darkon O yo quiero que juegues Minecraft con Alara, vale, o yo quiero que juegues Minecraft con los dos Vale, y ya tendríamos 3 opciones, entonces, pues, habría una votación Si, por ejemplo, no queréis que venga Darkon o no queréis que venga Alara, pues ya le digo Darkon, vente, pásate mañana y volvemos a hacer la encuesta, vale Ya veré cómo planteo todo este tema Y otra cosita muy importante es que podré jugar Switch, en plan Nintendo Switch, podré grabarla Ya os enseñaré la lista de juegos que tengo para que podáis elegir Podré jugar juegos de móviles y, obviamente, de PC ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el tema del nuevo ordenador Dentro de dos días me voy a quedar incomunic... Uy, disculpadme que le he dado el micro Voy a quedarme incomunicado, vale, no voy a tener ordenador durante 3 o 4 días Voy a tener móvil para leeros por Discord No sé si tendré vídeos preparados porque estoy cortito de tiempo Pero deciros que, pues, si necesitáis algo me escribáis por Discord Y que no esperéis, pues, los vídeos ni directos durante un tiempo Creo que ya lo he dicho, pero esto va a empezar todos estos cambios hasta el 1 de diciembre Vale, el 1 de diciembre es cuando empezaré directos todos los días Bueno, lo que estaba diciendo El nuevo ordenador trae una grabadora, la del gato, que me va a permitir grabar en teléfono Y grabar en la Switch con la calidad que tenía Porque antes se podía hacer directo de teléfono, de Free Fire Por ejemplo, que sé que a muchos de vosotros os gusta Y no tenía ningún problema en probarlo Pero no podía poner mi micrófono Ahora sí, ahora yo tengo mi setup y grabaría la pantalla del teléfono Así que, pues, eso ya lo discutiremos en un futuro Y, bueno, deciros, pues, qué se podía hacer Entonces, estoy preparando el perfil de Instagram Lo estoy preparando todo Cuando venga el nuevo ordenador tengo que instalar y preparar muchísimas cosas Porque estoy haciendo muchos cambios Para que quede, pues, por así decirlo, de una manera profesional, ¿vale? Que esto, pues, vaya fluido Y quede de la mejor manera posible, ¿vale? Estoy, ya lo digo, preparando el perfil de Instagram El programa de grabación lo estoy intentando configurar Para tener perfiles diferentes a la hora de grabar Y a la hora de hacer directos Para que no haya ningún problema Y, pues, me gustaría saber, chicos, si vosotros también lo queréis ver en YouTube Porque estoy pensando en hacer en NimoTV Pero también lo puedo hacer en multiplataforma La verdad que yo, para mí, es más sencillo hacerlo en NimoTV Y es lo que voy a hacer por el momento Pero si en algún momento veo que también queréis que lo resuba a YouTube Pues se haría en doble plataforma Así que, lo dicho, chicos, creo que esto es todo Es todo lo que os tenía que decir Creo que no me olvido nada Que voy a empezar a Instagram Que me sigáis Creo que soy XeroxGG Ahora mismo tengo la cuenta abandonada Si me seguís por ahora, pues, no vais a ver nada Porque tengo que hacer unos cuantos ajustes Y ya está, ¿vale? Por ahí nos ponemos en contacto con el tema de las horas Empezaré el 1 de diciembre y hablaré un poco más Un poco más de esto en mis vídeos Y por mí, creo que ya ha acabado Así que me voy a ir despidiendo Si tenéis alguna duda o creéis que se me ha podido olvidar algo Me lo decís en los comentarios Y ya está, chicos Nos vemos en los futuros vídeos Y en directo Y una última cosita Ya terminado Quería... Abajo tenéis en la descripción El canal de NimoTV De ChrisACN Que es un chico que me ha ayudado muchísimo Con mi introducción en NimoTV ¿Vale? Así que, pues, si pudieseis pasar por ahí Y darle un apoyo, un follow Os lo agradecería muchísimo Porque desde que entré Me metí en su directo Y me ha ayudado con absolutamente todo ¿Vale? Me mandó a su gente a darme saludos A decirme A iros por el canal de Xerox Que le vais a apoyar Así que, no sé si estás escuchando esto, Chris Pero muchísimas gracias Y pues, chicos Si podéis pasaros por ahí Os lo agradecería El canal en la descripción Ahora sí, me despido Muchísimas gracias Como siempre, pues Ahora no os puedo pedir comentarios Pero Si tenéis alguna sugerencia o algo Para que pueda añadir Para que vosotros estén más cómodos Pues Lo agradecería muchísimo Así que Me despido Y adiós Bueno, se me había olvidado deciros esto Pero El contenido de los directos Intentaré separarlo del de YouTube Es decir No voy a hacer directos De Planeta Jurásico Por ejemplo En Nimotv ¿Vale? Puede que Quizá como Voy a necesitar más tiempo Para hacer directos Puede que quizá Me ponga a jugar media hora Pero para preparar el episodio Para no hacer avances En el caso de que hubiera Un directo general De Planeta Jurásico Como los que suelo hacer de vez en cuando Donde avanzamos Y hacemos cosas chulas Pues Lo haría en dos plataformas Para que la gente pudiera verlo En YouTube también ¿Vale? Ahora sí Espero haberlo dejado esto también claro Que no voy a juntar Contenidos Simplemente Pues usaré Quizá en algún momento Si tengo algo que hacer importante Para preparar algún vídeo Pues lo prepararé Ya que ahora tengo Dispongo de menos tiempo Para preparar los vídeos diarios Y quizá necesite tiempo de directos Para prepararlo Ahora sí Espero haberlo explicado todo Y me despido Adiós Un ejemplo Que os voy a dar Sería La serie Portal Night Empezará muy pronto Con el nuevo ordenador Y por ejemplo Esa no haré en directo A no ser que tenga que preparar algo Para el siguiente episodio En cambio En directo Tengo otras series Totalmente diferentes Como puede ser Ragnamod Que es el pack de mods De Skyblock Que propuse hace un tiempo Pues lo estamos jugando En algunos directos Así ya podéis ver Más o menos Cómo va la cosa No subiré Ragnamod En YouTube Pero sí Que lo jugaré En directo Y ahora Sí Creo que ha quedado todo claro Una última cosa Que se me olvidaba Animotv Está disponible para teléfono También ¿Vale? El problema Que en España No os lo podéis descargar Por la Play Store ¿Vale? No entiendo el por qué Pero bueno En la descripción Os dejaré un enlace Para descargaros Una apica Es muy sencillo Le dais al enlace Y donde pone Descargar O la descargáis Es seguro Al menos eso creo yo Yo me lo descargo en mi teléfono Y no tengo ningún tipo de problema Y ya está Es muy sencillo Se descarga Dais click Instalar Y ya está Terminado Ala Ahora sí Por favor Me voy a callar ya Que ya lo he explicado todo Hasta luego Adiós Adiós Gracias.